Saludos skainovianos y felices fiestas. Ha llegado el día de The Rise of Skywalker. Creo que J.J. Abrams ha hecho un gran trabajo concluyendo la saga Skywalker. Disfruté tanto la película que planeo verla una segunda vez en versión original antes de 2020, a ser posible. Y sí, aunque haya reído, gritado y llorado, hay cosas que no me llegaron a gustar demasiado. Yo siempre fui de la idea de que el emperador intentaría regresar a la vida de alguna manera, no que de repente haya sobrevivido y de que supiéramos de un hijo del que no se dio ninguna pista en todos estos años. Me sentí igual como cuando me enteré de qué trataba la historia del último libro de Harry Potter, que espero que a estas alturas no sea ningún spoiler para nadie. En el libro pasa algo parecido, donde se sabe que Lord Voldemort tuvo una hija en secreto con Bellatrix Lestrange. Lo que pasa es que por lo menos ahí se hace más creíble al tener un personaje para la madre. En el caso del emperador puede que nos puedan dar una pista de todo esto en The Clone Wars, o simplemente pudo llegar a crear a su hijo mediante la fuerza, usando algún método de su maestro Darth Plagueis el Sabio. De todos modos me sorprendió que desde el opening de la película ya empezara con que Sidious estaba vivo y ver cómo soltaba todas las bombas a Kylo Ren, que si él era todas las voces en su cabeza, que si él creó a Snoke y al final viéndolo medio zombie. Pero en realidad fueron verdades a medias, porque no profundice en el asunto y yo la verdad quisiera saber cómo sobrevivió a la estrella de la muerte. Ya me estoy imaginando que sacarán algún cómic llamado Darth Sidious para explicar todas esas preguntas, pero mientras lo hagan no me importaría. Si tuviera que apuntar algún problema con esta nueva trilogía, es que no se siente del todo fluido, y el problema es haber pensado desde un principio en tener a diferentes directores para cada episodio y escritos por separado cuando en realidad se tendrían que haber puesto de acuerdo los tres directores para ir en una misma dirección. Ahora hablemos de los personajes y puntos de la película. Me gustó mucho la dinámica entre el nuevo trío de esta trilogía y sus acompañantes como Chewie, R2, BB-8 y C3PO. Sobre todo la evolución de Finn, que ahora ya es oficialmente un rebelde. En realidad siempre he querido que tuviera esta actitud de seguridad. En The Force Awakens no fui muy fan suyo al estar siempre muy nervioso o paranoico, y hasta su nuevo aspecto me gusta más que en las anteriores entregas. En la parte donde son tragados por arenas movidizas, Finn intenta decirle algo a Rey. Parece que J.J. ha confirmado que le quería decir que era sensible a la fuerza. Eso da a explicar cómo siente la muerte de Rey, pero aún no está confirmado digamos oficialmente. A mí me habría gustado que Finn y Rey acabaran juntos más que Rey y Kylo. En la novela Resistance Reborn, Poe acepta su horror con Amelyn Holdo en The Last Jedi y se esfuerza para ganarse el derecho de ser un líder. Tras la muerte de Leia, Poe se siente muy presionada por la responsabilidad, pero con un pequeño empujón de volando, logra recuperar la confianza. Toda esta fase sentí que encajó a la perfección, pero acerca de su pasado es otra cosa que no me acaba de gustar. Sorybees le cuenta a sus compañeros que en el pasado resulta que era traficante de especias antes de unirse a la Resistencia. Pero todos sabemos que Poe estaba en la Nueva República antes de unirse a la Resistencia. Aparte de que sabemos que sus padres pudieron inspirarle para que siempre quisiera proteger a los demás. Pero supongo que todos tenemos una etapa rebelde. Ahora pasemos con la protagonista, Rey. Se nota que estuvo entrenando gracias a su nueva maestra Leia, sin embargo notamos que hay oscuridad en ella desde el episodio 8. Al saber que viene de la familia de Palpatine, Rey empieza a asustarse y a perder la esperanza llegando al punto de irse a acto para exiliarse igual que lo hizo Luke. Pero esta película nos demuestra que aunque seas un Skywalker no significa que seas totalmente bueno y que seas un Palpatine que seas totalmente malo. Siempre puedes elegir quién eres sin importar el pasado, algo de lo que nos preparó el videojuego Jedi Fallen Order. Después de que todos los Skywalker murieran, regresa a Tatooine para enterrar los sables de Luke y Leia, pero escogiendo el apellido Skywalker por encima de Palpatine. Es igual que en la vida real cuando alguien decidiera llevar el apellido de las personas que lo adoptaron. En cuanto a su poder curativo me pregunto si Jon Favreau y Davey Loney se pusieron de acuerdo con J.J. para mostrar el poder en el episodio justo antes del estreno. Kylo Ren o Ben Solo es uno de mis personajes favoritos de esta nueva trilogía. Desde que supimos de su pasado y el error que cometió Luke, siempre ha sido un joven asustado y confundido de quien se aprovechó Palpatine, volviendo a seducir un Skywalker, seguramente para vengarse de su abuelo Darth Vader. Sin embargo no creo que haya sido necesario haberlo dejado morir cuando resucitó a Rei. En este caso me recordó al anime de Naruto. Para resumir rápidamente, Naruto y Sasuke vienen de dos linajes diferentes que siempre se han enfrentado durante siglos. En la batalla final los dos quedan heridos y Sasuke decide vivir en el exilio en busca de rendención. Me habría gustado algo así para Kylo Ren, viajando por toda la galaxia, haciendo buenos actos sin pedir nada a cambio. Con eso podríamos ver más de él, aparte de su origen en The Rise of Kylo Ren. Y una de las sorpresas que me llevé fue volver a ver a Harrison Ford interpretando a Han Solo por última vez, para ver a Ben Solo volver a la luz. Una de las mejores cosas que J.J. retomó de The Last Jedi y llevó al siguiente nivel es la conexión de la fuerza entre Kylo y Rei, llegando a pelear sin estar realmente en el mismo sitio o hacer que objetos llegaran a pasar de un lado a otro. Creo que un poder muy parecido es el que vimos en Rebels, cuando los lobos pueden viajar mediante la fuerza para ir de un punto en el planeta a otro. Ahora pasemos con los droides y Chewie. Una de las escenas que lloré fue cuando vi a Chewbacca romperse tras saber de la muerte de Leia. Los ha perdido a todos, Han, Luke y ahora Leia. Algunos creerán que vivir tantos años es todo bueno y colores, pero en realidad creo que sería algo muy doloroso ver a seres queridos morir. Dio me pareció muy simpático pero no lo veía muy necesario en la película. De por sí ya pensaba que eran demasiados droides. Hay que admitir que ese 3PO nunca ha sido uno de esos personajes del que todo el mundo habla o adora, pero en esta película nos recuerda que siempre ha sido leal y en momentos difíciles es valiente, llegando a sacrificar su memoria por la causa en esta película. En futuros vídeos quiero hablar de más personajes, por lo que para acabar este vídeo quiero decir que hicieron un gran trabajo con las escenas de Carrie Fisher, reusadas de Leia Organa. Nuestra princesa favorita llegó a entrenar con Luke haciendo referencia a leyendas e incluso parece que era mejor que Luke. Solo imaginaros lo duro que fue su vida, desde que era un adolescente hasta su último aliento luchó contra el mal. Ha sido un no parar para Leia, por eso no me sorprende que llegara a ser más poderosa que Luke. Incluso Yoda quiso entrenarla antes a ella que a su hermano. Creo que esta película ha hecho un buen homenaje a Carrie Fisher, que descansa en paz y es una con la fuerza. Sé que no ha sido un vídeo muy largo pero como os he dicho quiero verla por una segunda vez para tener ideas más claras, pero yo creo que ha sido una gran película y que si no la has visto tendrías que hacerlo. Pero de mientras déjame saber en los comentarios qué piensas sobre el final de la saga Skywalker. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Nooby y nos vemos en el próximo vídeo. May the Force be with you, always. ¡Gracias!